así es Pereira no pero a ver así es Pereira ese papi ese es un amigo mío pero él no era palomero él tenía tres o cuatro palomas que yo le daba él siempre con mis mismas palomas él no era un palomero tampoco y este él tuvo poco tiempo y después se fue en el 83 creo 82 83 se fue para allá para los Estados Unidos ya después no no tuvo más palomas él era un muchacho que le gustaban las palomas y tenía mi padre él echaba por eso dijo que él fue el que echó la pareja para sacar a Mustafa pero era con mis palomas él palomeaba con mis palomas no era que él era un palomero que tenía su palomar y eso